Bueno, ¿qué? ¿Listos? ¿Listos? ¿A muerte? ¿A muerte? ¡García y García! Espera, espera. Un selfie para mis hijas. ¡La comedia más desternillante del año! Y lo soy, lo soy. El mejor del mundo. Pues te lo dije. Un solo tornillo. Con falta de rosca y... Vamos a lo otro barrio. ¡Abróchense los cinturones! ¡García, García! ¡Estamos en cabeza, García! Hoy vais a cenar todos y ponte calabrasa. ¡Salud! ¡Qué bien! Este verano aterrizan... ¡Como pueden! ¡Madre mía! ¡Qué afiestón! ¡Vale, ya! ¡Qué miedo, venga! Tú eres tonto, hazme caso. García y García. 27 de agosto, solo en cines.